Vamos al tema Ecuador, le digo, escala el conflicto. El gobierno de México decidió otorgar asilo político al exvicepresidente ecuatoriano Jorge David Glass Espinel. Desde diciembre está refugiado en la embajada de nuestro país en Quito. Desayuna, come, cena y duerme en la embajada de México. Jorge Glass está acusado en Ecuador de peculado y vínculos con el crimen organizado. La decisión del gobierno mexicano se da después de que Ecuador declarara persona no grata a la embajadora de México Raquel Zeruzmeke y ordenara su expulsión en las próximas 72 horas. La tensión entre ambos países crece cada minuto. Esta noche, el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, advirtió que no facilitará el salvoconducto solicitado por México a favor de Jorge Glass para viajar a nuestro país. Calificó de ilícito el asilo otorgado por el gobierno del presidente López Obrador. El gobierno de Novoa aseguró brindar todas las garantías para la salida de la embajadora de México en cualquier momento desde hace, digo, hace 24 horas que fue decretado por el comunicado de la Cancillería ecuatoriana. También le comento que la Secretaría de Relaciones Exteriores lamenta que Ecuador haya declarado persona no grata a la embajada de México. A través de un comunicado, la canciller Alicia Bárcena refirió haber instruido a la diplomática a regresar a México inmediatamente con el fin de resguardar su seguridad e integridad. El actual jefe de la Cancillería de la Misión en Ecuador, el ministro Roberto Canseco Martínez, se quedará al frente de la embajada para atender necesidades de la comunidad mexicana justamente en aquella nación sudamericana. Permítame en este momento hacer un contacto hasta Quito, Ecuador. Allá se encuentra Josué Mendoza, corresponsal de 1TV Noticias. Allá son las 11 de la noche con tres minutos. Josué, buenas noches. Hay mucho movimiento. Sabemos que Fuerzas Armadas del Ejército están alrededor de la Embajada de México ante la posibilidad de que el gobierno de México intente evacuar secretamente a Jorge Glass en las próximas horas. ¿Nos podrías informar, por favor? ¿Qué tal, Pepe, amigos? Buenas noches. Tú lo has mencionado en efecto. 11 de la noche con tres minutos en Ecuador. Nosotros estamos aquí en los exteriores de la Embajada Mexicana en el norte de Quito y es que hace pocos minutos nada más ingresó la Policía Nacional hacia esta dependencia diplomática para sacar a Jorge Glass sin él. Esto tras la respuesta de la cantillería que negaría el saldo conducto para que el exfuncionario del correísmo intente salir del país. Hace pocos minutos nada más se produjo este importante hecho histórico en nuestro país y también los miembros de la Policía Nacional entraron blindados hacia la Embajada Mexicana en Quito. En imágenes podemos observar cómo se mantuvo completamente resguardada esta entidad y un video que hasta hace pocos minutos se hizo completamente viral por darse a conocer cómo ingresaron los miembros de la Policía Nacional hacia esta dependencia diplomática. Desde aquí está el panorama político y las relaciones bilaterales entre ambos países también. Además, varios policías centrales se han preparado las paredes y vallas de la sede diplomática para luego salir en la residencia donde trasladaban a Jorge Glass sin él. Se conoce por parte de la cancillería del Ecuador que el exmandatario del correísmo se encuentra en tragancia directamente en la Fiscalía General del Estado para poder llevar la responsabilidad del caso en lo que acontece, los procesos que enmarcan esta importante decisión del gobierno nacional. José, perdón, te interrumpo, fue sacado por la fuerza del interior de la Embajada de México el ex vicepresidente ecuatoriano, Glass, fue sacado por la fuerza, los soldados, la policía ecuatoriana entró a la embajada para sacarlo y llevárselo por la fuerza violando la delegación diplomática mexicana, esto es gravísimo. Es completamente grave la decisión que ha tomado la Policía Nacional y miembros especiales de esta índole para ingresar y violar las inmediaciones de la Embajada Mexicana, esto pese a que el gobierno mexicano había dicho y mencionado de que no daba esta autorización representativa y que otorgaba el asilo político para el ex funcionario del correísmo con la dependencia de pretender obtener un salvoconducto para poder salir en las próximas horas a sí mismo en la decisión que tomó de declarar no grata a la Embajadora de México en Ecuador. Y es que sin duda alguna de las declaraciones del presidente López Obrador esta tarde ha alcanzado un revuelo no solamente en Ecuador, en el gobierno de Daniel Novoa, sino a nivel mundial por la decisión que han tomado. A esta hora de la noche, a mis espaldas, se encuentre también un contingente de seguridad, un contingente policial y militar que nos rodea de esas inmediaciones. Sin embargo, por conocimiento de Tantillería, se estaría dando a conocer de que es por su plazo, sin él, se encuentra ya en la dependencia de tragancia, esto es al norte de la capital de los ecuatorianos. Algo que cabe recalcar de gran importancia e índole también es cómo la decisión ha enmarcado a los procesos judiciales del ex funcionario del correísmo. Él intenta dos sentencias del firme por el caso Odebrecht y por el caso Soborno 2012-2016 con una unificación de temas que buscaba la prelibertad. Así mismo, nuevamente, ya cuando se encontraba al interior de la embajada mexicana, fue nuevamente señalado por la justicia ecuatoriana por tener relación en un enriquecimiento ilícito y asociación correspondiente por la reconstrucción de Manaví en el terremoto de 2016. No obstante a ello, porque GLAS solo en enero de 2024 tomó otro rato de corrupción al estar relacionado profundamente con el caso de corrupción metastasis y curva, que relaciona profundamente a ex funcionarios de alto nivel como representantes de Estado, diputados y así mismo como la atención judicial y hacerlo frente al narcotráfico y terrorismo. Cuando son las 11 de la noche con 8 minutos, en minutos, esperan ahora más que se dé un pronunciamiento oficial. Nosotros vamos a estar expectantes. Lo que sí está confirmado es que a la fuerza ingresó la Policía Nacional cuando eran alrededor de las 10 de la noche con 48 minutos hacia la embajada mexicana en Quito para sacar a rastras al ex funcionario del correísmo, Jorge GLAS, quien pretendía obtener un fallo de conducto por la Cancillería de Ecuador y tomar el asilo político que ofreció México desde un inicio cuando él ingresó en diciembre de 2023. No sé si tenemos alguna duda, nosotros vamos a estar súper expectantes aquí en los exteriores de la embajada mexicana en Quito para conocer un poco más antes de que finalice el ex noticiero y poder dar una información actualizada referente a todo este caos diplomático que se está viviendo entre Ecuador y México. José Mendoza, si te parece, en cuestión de unos 20 minutos, 25 minutos cuando mucho, regresaremos contigo a Quito, infórmanos, uno, la embajadora, ¿dónde está? Perfecto, la embajadora se mantiene directamente aquí en los interiores de la embajada mexicana en Quito, ella aún está en territorio ecuatoriano, pese a que la Cancillería de Ecuador otorgó 72 horas para que ella abandone las tierras ecuatorianas, sin embargo, mencionó también la Cancillería que México no ha tenido la autodifusión para que un avión mexicano aterrice en tierras ecuatorianas para poder llevar a la embajadora a tierras mexicanas, esto por toda la declaración de no ser una persona grata para Ecuador por el presidente Daniel Enovoa. Hasta el momento se conoce que se mantiene aquí en los interiores de la embajada mexicana, sin embargo, las horas han empezado a correr desde la tarde de ayer a las 5 de la tarde y le restaría poco menos de cortas horas para que ella pueda hacer el desalojo de Ecuador mediante lo que da la Constitución en nuestro país. Enseguida estamos de regreso desde acá, desde Ecuador, que es así que continúa con la comisión 11 de la noche con 10 minutos, nos vemos en un momento para actualizar esta y otras noticias de la noche. Muchas gracias, Josué. Gracias. Gracias.